Bien, ahora sí, estamos en vivo y en directo. Momento de llamar a Nicolás Oquiato, porque hay un montón de... ¿Ya está Nico en línea? No hay persona más buena que Nico Oquiato. Lo vamos a hablar con él, a ver cómo se considera. Si se considera buena gente, yo me considero buena gente, pero a veces tengo mis berrinches, como todo el mundo. Él no, él es el bueno de la película y de la historia. No hay manera de encontrarle en YouTube, en Google, nada que digan, acá pifió Nicolás Oquiato. Que no haga nada y que no termine borrando con el codo, lo que viene escribiendo con la mano, un capo, un genio. Ya lo llamo a Nico, ya lo llamo a Nico. Supe salir en su programa que le va muy bien y uno de los precursores de hacer programas, Nicolás Oquiato, yo después lo copié. ¡Nico, espectacular! ¿Cómo va? ¿Qué hace, Freddy? Amigo, ¿qué presentación? Está hablando de mí. Aparte, Feinman, Feinman, digo, Feinman. Este no se llama Feinman, este es Feinman. No tenemos retorno. Para que no tienen retorno los chicos. ¿De qué manera se lo soluciono? ¡Qué boludo! Nunca le puse... Esperá, bancame, eh, porque les tengo que poner retorno a los chicos acá. Si vos vieras todo lo que yo tengo que hacer acá, pero me imagino que vos al principio también tenías que hacer un poco de todo porque el tema de hacer un programa en vivo no es joda, ¿no? Es así, no, no, te entiendo. Y lo que estás haciendo es excelente. Yo te juro que es espectacular. ¿En serio te gusta? Sí, mal. Con este pibe que estabas actuando, ¿vos ya te conocías? ¿O no se conocía? No. Nos contactamos, nos contactamos, nos contactamos así, este, salió una vez, es amigo de los chicos, salió una vez en el vivo y él es actor. Entonces yo le dije, bueno, que actúe con nosotros y que haga la contra de Feinman y que en un momento le mande una puteada cuando Feinman lo provoque. Y viste que Feinman es como que hoy lo putearon a la mañana, arrancamos así con una puteada de un intendente pehuajo y bueno, hicimos el bloque Feinman. Pero nada, tratamos de ponerle un poquito de artista. No, pero para, bien buenísimo, bien buenísimo la que hiciste ayer, la del auto. Terrible esa. Ah, buenísimo. Vos sabés que José María se enganchó mal, pobre, le tengo que pedir disculpas, hoy no pude llamarlo porque empezó, Freddy, llamame, por favor. Le recuerdo a la gente que ayer están colgados, todavía debe estar en la historia dando vuelta, pero si no lo pueden ver en YouTube, porque tenemos todo el programa que sale en vivo por YouTube y queda, igual que el tuyo que tenemos Wi-Fi. Pero bueno, hicimos que iba en un auto manejando y tomando alcohol sin cinturón de seguridad, violando la cuarentena, la gente empezaba a decir, Freddy, te sentimos mal, estás desequilibrado, volvés, y yo hice la, me la jugué como un tipo deprimido, que quiere mandar a la mierda todo, oído, hasta que de nervio. Espectacular, espectacular. Y al final era un iPad frente al vidrio y esa era la casa. Y yo tenía que moverme, aparte, volvés, tenía que hablar así, ¿viste? Como que iba manejando. ¿Vas a armar esa? Sí, le sugerí a los chicos y los chicos me ayudan con la técnica de cómo hacerlo a la productora. Esa cabeza que tenemos cuando nos conocimos, por ahí me asombró más cómo estás produciendo todo el tiempo cosas de comedia. O sea, cuando no es para hacer reír ahora en Instagram es para hacer reír un compañero, porque todo el tiempo tenés una cabeza que está pensando el chiste, es espectacular. Es tan bueno, Nicolás Ojiato, que yo lo llamo para hacer una nota y él es tan condescendiente que me tira flores a mí. Yo te agradezco. Hoy hablamos, ¿sabes qué? Hoy me junté con los chicos, me dijeron que ibas a estar vos, que para mí es un honor, y dijimos, Nicolás Ojiato, es hablar con él y hablar con una muy buena persona. Mirá, le dije, hagamos este ejercicio, busquemos en Google cosas que hizo lo más relevante de Nicolás Ojiato. Lo primero que sale, hablas de tu familia, hablas de tu familia que no sé qué, en una nota que hiciste, que vos estás solo, después se habla de que fuiste campeón del bailando, no hay ningún trastorno, no hay nada raro, o sea, todo, no hay por dónde entrarte a, uy, ahora lo vamos a hacer picar para que, nada, no hay nada, son muy buena gente. ¿Vos te considerás así? ¿O cómo te considerás? Dame tres adjetivos que te representen, tres, tres, por lo menos, tres. Pero buenos o malos. Tres cosas que vos digas, esto me representa, soy un tipo, tal, tal y tal, tres cosas. Me gusta, me gusta, me gusta. Soy un tipo muy laburador, bien, también me toca laburar de lo que me gusta, entonces a veces es, o sea, lo que laburamos es lo que nos gusta, es como, no vas a laburar, ¿viste? Pero soy laburador igual, soy familiero, y qué difícil meter tres, nada más. Y soy una persona muy ansiosa, te voy a decir, muy ansiosa. Perfecto, vos fijate, tan ansioso que fuiste, que dijiste lo primero que se te vino a la mente y después decís que es difícil porque tenés ganas de pensar más, o sea, que la ansiedad hace que uno quiere, pa, pa, pa. Bueno, te doy una pregunta, si vamos al teléfono de Showmatch, vos y yo, yo sé que enseguida se me viene, a mí se me viene ese, yo te lo anticipo desde ahora, vamos a estar los dos en el bailando, yo te lo anticipo, el que avisa no traiciona, yo te hago pisar el palito y hago que le pegaste a un perro de la casa, hago creer a la gente, o sea, hago creer algo porque, mira, ahí tengo la música, porque en un teléfono pasás el trapito ese que mueve, ¿no? Para mí, para mí es muy, es muy del momento eso, no, no, para mí no, la gente vota lo que en ese momento yo creo que más le atrae de alguna forma, con lo que más... ¿No crees que las redes son importantes? ¿No crees que las redes son importantes? Sí, son importantes, pero no, para mí no, yo no es que, yo no es que tenía esos fandom, viste, que juntan, que arman movidas grandes en redes, no, no, nunca, nunca tuve ese tipo de fanático, para mí va más en el momento, puede pasar cualquier cosa y más en el bailando que han pasado cosas que nadie esperaba. No, no, hay batacazos, pero hay como un denominador común que si tenés, digamos que tendrías un buen viento de cola, digamos, nada más, después los pingos se demuestran en la cancha, pero es como jugar al fútbol de local, vos que sos futbolero, ¿no? Sí, es como que tenés un ayudín, pero está bueno, es mérito absolutamente tuyo, no te lo regaló nadie. Vamos a unas preguntas que te voy a hacer rápidamente, pero son divertidas, te iba a dar a elegir quién querés que te las pregunte, si Chiche, si Pergolini, si Feynman, si Alexander Canigia, si Lanata, si Victor Hugo, vamos a ir pasando por muchos personajes y las vas contestando si tenés ganas, si no decís paso. Vamos, feliz domingo. Vamos ahora, yo le doy a la pregunta Chiche, estamos con Nicolás Occhiato, ¿cómo está, pendejo? Bien, ¿estás contento? Bien, Chiche, bien, bien, gracias por invitarme. Me encanta, es un gran remador. Reyes, escuchaba a Freddy Villareal que hablaba muy bien de que sos buena gente, la verdad, que lo que se ve parece que sí. ¿Qué es lo que considerás más sexy en una mujer? ¿Qué es lo que te gusta, lo más sexy de una mujer? ¿Qué es lo que te gusta? Aparte del cuerpo, la forma de ser, ¿qué carajo le gusta? La sonrisa. No es tan jodido, la sonrisa. Ah, un boludo importante, o sea, con eso es lo que se queda. Bueno, Chiche, la sonrisa. Puede ser, usted se encontró con una persona que no se baña hace siete días, pero lo primero que le mira la sonrisa y compró la sonrisa. Me gustó, me gustó. ¿Tomó Viagra alguna vez, mi querido Nicolás Occhiato? No, nunca tomé. No, si tuviese la máquina de la mentira acá, sonaría, pero usted no tomó. Lo voy a dejar ahora con otro colega, se llama Jorge Lanal. ¿Qué tal, boludo? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Hola, Nico, ¿cómo andás? Un gusto. Me encanta. Bueno, igualmente, boludo, ¿qué estás solo en tu casa? Estoy solo. Digo boludo, pero no tengo nada personal, no hay nada personal. Simplemente digo boludo, ¿qué haces boludo? Yo le digo boludo al presidente. No, no fumo más. O sea, cuando hago el Instagram, no fumo más. Estoy tomando unas pastillas, gracias, gracias Nico. Estoy tomando unas pastillas, boludo, que sacan las ganas de fumar. O sea, sigo fumando lo mismo, pero sin ganas. Ah, está muy bien. Está muy bien. Vamos, ¿qué es lo más ilegal que hiciste alguna vez? Algo ilegal. Tenés pinta de ser buena gente, pero algún moco te mandaste, boludo. O sea, no podés ser tan bueno de mierda, boludo. No, te voy a contar. Contámelo, contámelo. Contámelo. A ver, ¿para cuál se puede contar? Estoy pensando ahora, porque te digo, no, esto es ilegal, pero bueno, es una joda que hacíamos mucho con mis amigos cuando éramos chicos. Íbamos a bailar y lo divertido nuestro era después de ir a bailar, pasar por la casa de alguno que no había salido esa noche y que se quedó dormido. Y hacerle una joda. ¿Estaba durmiendo? No, no. Y le sacábamos el tacho de basura, pero no se lo sacábamos. Se lo, o sea, teníamos que cavar. Era un laburo. Tardábamos media hora en sacarlo. ¿Cómo cavar? ¿Pero qué? Enterraban la basura, boludo. Enterraban la basura. Ponerle que los tachos estaban plantados en el pasto y le metíamos con pala y le sacábamos el tacho. Ah, directamente le descuangeringaban el receptor de la basura. Ah, unos hijos de puta. Pero éramos muy chicos, éramos muy chicos y una vez también le pusimos en venta a la casa de un amigo, le sacamos un cartel de venta de la inmobiliaria de una casa y lo colgamos en la casa de un amigo y se despertó y tenía la casa en venta. Y le vendieron la casa. Una cosa de loco. Un día se vive de 12 años. La voy a tener en cuenta cuando estés en el teléfono con Freddy Villareal para que digan este hizo estas cosas. Vótenlo. Para sacarlo. Mario, ¿le querés hacer una pregunta? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Nico? Estamos a los digitales. Estamos a los digitales. Estamos a full. Estamos en Voxteris, loco. Algún día tendrías que venir a la radio algún día. Aunque te sacaron los chicos de últimos cartuchos. ¿O no? ¿Ya te sacaron al aire? No, no, no salí nunca conmigo. Ah, bueno. Bueno, lo vamos a decir a los chicos. ¿Todo bien, vieja? ¿Todo lindo? Sí, todo tranquilo. Bien, bien, bien. Te hago una preguntita. O sea, a mí me eligen para hacer la pregunta más odiosa. O sea, quiero que sepas que lo que viene ahora mañana lo pueden... Soy picante. Mañana los medios lo van a levantar. Así que seguro lo que vas a contestar ahora. ¿Qué preferís? Tenés que elegir, vieja. O sea, tenés que elegir una cosa, nada más. Una sola. ¿Conocer al amor de tu vida o volver con Flor Viña? Me encanta la pregunta. Ah, bueno, no sé. A mí me eligieron... Me dieron esta pregunta. Te la tengo que hacer, loco. O sea, de onda. Podés decir lo que quieras. Pero pará, pará. ¿Conocer el amor de tu vida? ¿Conocer el amor de tu vida por un lado? ¿O volver con Flor Viña? ¿Cuál de las dos cosas te gustaría hacer? No, pero no tiene nada que ver. No, no, pero no hay... O conoces el amor de tu vida o volvés con Flor Viña. Capaz que una cosa mata dos pájaros de un tiro. No te puedo dar. Tenés que contestar. O sea, ah, sos cagón, sos cagón. No querés decirlo. Soy cagón, soy cagón. No vas a decir nada. O sea... La tengo que pensar bien esa. La tengo que pensar mucho. Mañana... Bueno... Me mandás un WhatsApp después te doy. 11.5. 2.2. Me lo mandás. Listo. Bueno, perdón, chicos. A mí me mandan para hacer estas preguntas. Perdón, disculpen. Bueno, ¿viste cómo es esto? Perdón. Está muy bien, está muy bien. No, no lo escribí yo. Hay que avancarla. Está bien. Si te sentís incómodo... Che, gracias, Freddy. Nunca. Pero no fue mi idea. Yo no te preguntaría eso. Jamás. Jamás te preguntaría una cosa así. Jamás. Sin miedo. Obvio, obvio. Vamos con la pregunta Alexander Canigia. Esta también es cualquier... Esta te va al pasto también. Bueno, Alexander Canigia te hace una pregunta y te quedas medio... Sí, señor. ¿Por qué preguntar esto? Brother, siempre al top. Bad boy, no te haga el putis. ¿Con dos personas te gustaría hacer trío, grosso? Dos personas más. Nunca hiciste trío, grosso. ¿Sos putis? ¿Eh? ¿No? Ok. No, 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 no. No hiciste nunca. No. ¿Ni te gustaría hacerlo, brother? Siempre real top. Eh, no lo descarto. Qué sé yo. Perfecto. Escuchame. Me quedé con alguna pregunta, boludo. Porque quiero hacer un informe con vos de buscarte algo malo que no encuentro. Te tocan la puerta. Te tocan la puerta. Una persona. Y te dicen, déjame pasar. Vos la dejas pasar y te dicen, mira, soy un corrupto de la política. Necesito dormir esta noche en tu casa. Me están buscando. A cambio, te deja 15 mil dólares. Así. Te los dejo. Pero vos no tenés que decir que yo estuve acá. Mañana me voy y acá no ha pasado nada. ¿Qué hace Nicolás Soquiatu? ¿Llama a la policía o se hace el boludo y no pasa nada? No, no. Llamo a la policía. ¿Sabes que no te estoy creciendo nada? Sí, bueno. Es una palabra contra la mía. Pero escúchame, boludo. La persona te dice, vos mañana decís que estabas amenazado de muerte. Entonces no tenés que decir nada y vos cumpliste. No, no, Jorge. Yo llamo a la policía, Jorge. Ok. Ok. Chicos, no hay manera de hacerlo quedar como un tipo malo. Es bueno en serio, boludo. Bueno, vamos. Podría mencionarme... No, esto ya lo pregunté. A ver, vamos con otra. A ver esta. Ah, pero no sé por qué me la dan a mí esta. Bueno, te aseguran que tu programa sube el rating en... No tenemos Wi-Fi, se llama tu programa, ¿no? En tenemos Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi, sube, yo diría, el rating y lo le gana a Marcelo Tinelli. Pero a cambio de eso, nunca vas a poder festejar un cumpleaños tuyo. ¿Qué elegís? O no festeja nunca tu cumpleaños, no... O sea, cumplir, vas a cumplir, pero... Sí, sí, sí. O ganarle a Tinelli en el rating. Esta pregunta es muy fácil y ahora te paso a explicar por qué. No, el cumpleaños me chupó un huevo. El cumpleaños me chupó un huevo. Pero... ¿Nunca festeja tu cumpleaños? 25 de diciembre cumplo. Ah, o sea que te recontra cagaron. O sea, nunca tuve un cumpleaños normal. Me encantó. Vamos ahora con el señor Feynman. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está el señor? Nicolás Oquiato. Qué bonito, ¿no? Bonito. No nos conocemos personalmente. No, no tengo la suerte. Mamma mía, mamma mía. Me encantaría conocerlo, pero... No me drogo nada, Eduardo. No, no tengo claro. Si estuviese hablando con Federico Bal, la cosa sería diferente. Pero usted es lo mismo entrevistar a Bambi que a usted. Lo respeto. ¿Alguna vez alguna vez tomó una sustancia que le hizo perder el eje o fumó algún humo ilegal? Un charuto. No, 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 no. Nada. Nunca tomó nada. No toma alcohol. Alcohol no toma. No, no, alcohol sí. Ya me parecía porque ya no le creía nada. No, no, alcohol sí, alcohol sí. ¿Recuerda algún papelón gracias al alcohol? Qué bonito, ¿eh? Yo lo he visto. No, no, sabe que no, Eduardo. Porque yo empecé, le explico por qué. Manejo de los 17 años y salgo a bailar con el auto de los 17 años. Entonces, cuando salía... Ah, encima es el conductor responsable. Pero no tomaba, pero no tomaba. Entonces, como prefería ir con el auto a ir en Bambi y no tomar y volver en auto, no tomaba. nunca se puso en pedo. Nunca se puso en pedo. Sí, sí, obvio, sí. Pero nunca descontrolé así mal. Bueno, es humano, es humano. Vamos a la pausa. Bien, muy bien. ¿Qué me dice? ¿Cómo? Ah, ahora, pregunta Freddy ahora. Ahora, claro, como Freddy. Me van diciendo, mirá, mirá qué lindo es esto. Mirá, mirá. Fíjate, ahí vamos teniendo todo. ¿Ves? Mirálo, 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 mirálo. Esto es una producción. Es como el teleprompter tenés ahí. Es el teleprompter. Vos sabés que un día le dije, che, mirá, me lo anotaba yo en un papel. Viguísimo. Me dice, boludo, te lo pongo enfrente de la computadora. Él está en Islandia en este momento. Desde Islandia me maneja el programa desde allá. Un loco de la guerra. Amigo, amigo loco. Pero bueno, así estamos. Sí, hicimos con cautela productora. Ellos tienen una productora acá muy buena acá en Argentina y hacemos cosas y ya nos conocíamos. Pregunta de Freddy, el personaje que más me cuesta hacer, el más difícil. ¿Los estás padeciendo a los ensayos del bailando? Contanos un poco a la gente que nunca vio cómo se está ensayando ahora que es un ensayo virtual. Sí, lo estoy padeciendo pero no sé ustedes cómo harán. A nosotros la forma que más nos resulta es en vez de hacer por FaceTime en vivo le pido a Mati, mi coach, que me mande el video y yo lo trato de aprender solo. Le pongo pausa, lo vuelvo a ver y después cuando lo llamo en vivo le muestro lo que aprendí y ahí él me va como corrigiendo. Esa es mi forma. No la tengo esa. No la hacía. Yo voy en vivo pero tenemos unos delays que cuando uno está en un baile el otro está yendo y entonces es medio como que te empiezan a contar y lo que te cuenta a uno le llega de una manera y a otro le llega de otra. Y el efecto espejo también jode. Igual nosotros tenemos algo a favor que es que ya nos conocemos. Hay parejas que ni se conocen y tienen que aprender que se conocen por ahí. Entonces yo ya sé como labura Mati, Flor, entonces un poco no es un poco más fácil con eso. Exacto. Bueno, vamos con otra pregunta a lo Pergolini. A mí siempre me llaman para este tipo de preguntas pero alguna vez el señor Nicolás Occhiato, el hombre más bueno del argentino, o sea ya es trending topic, en serio, sos el más bueno de la argentina, ¿alguna vez pagaste por sexo? No, che, nunca. Nunca. ¿Alguna vez te pagaron por sexo? Tampoco, Mario. No, aceptaría que alguien diga, mirá, toma, pero quiero un anuncio. ¿Cómo? No, 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 no aceptaría. Te quedaste congelado. Mirá, ahí está Flor también, estaba justo mirando. Ah, le mandamos un beso a Flor, a Flor también. Bueno, justo entró en esta pregunta, o sea que nunca te pagaron ni pagarías por sexo. No, no, no. Ok, nos vemos en una pregunta en la que viene que va a ser más picante. Bueno, para un poco, Mario. Brother, siempre al top. ¿La tenés small o la tenés grosso? ¿La tenés grosso o small? Estándar. Gracias, brother, siempre al top. Nos vemos. Dicen que nunca va a los ensayos, Alexander Canigia, a los ensayos virtuales. Me comentaron eso, no sé si será verdad. Bueno, a ver, a ver, hola, ¿qué tal? Otra vez, Mario. Es terrible. ¿Cuál es tu récord de cantidad de veces que sacaste a los pibes en una cama? No. A pasear, sacaste a los pibes a pasear, la cantidad de veces. ¿Alguna vez? ¿No te pasa que a veces entre amigos cuentan? O sea, sí, yo hice dos, tres, cinco. ¿Los tuyos cuántos? ¿En serio? ¿Pero qué? ¿En un día? ¿En un día? ¿En qué? En un anuncio, o sea, no te quiero aclarar mucho porque no quiero escurecer, pero estás en una cama, en una cama, lo que estuviste, o sea. Tres, cuatro, ponéle. Tres, cuatro, ponéle. Ok, perfecto, listo. Lo dejo con Víctor Hugo Morales porque acá viene toda la parte del respeto. ¿Ok? Víctor Hugo, bien. Buenas noches, estamos, yo diría, con un jugador de fútbol, no diría de alguna otra manera la palabra frustrado, no diría frustrado, lo conozco, lo he visto, jugar al fútbol con una pierna muy exquisita y muy sutil, le he visto cómo le pegaban a Nicolás Oquiato, nombre de un jugador que arma el partido. La pregunta es, si tuviera que elegir ser jugador de su equipo, ¿cuál es su equipo de preferencia? Boca, Boca, Boca. Le damos la posibilidad, Dios, o un ente celestial, le dan la posibilidad a Nicolás Oquiato de jugar en la tercera división de Boca Juniors, sin llegar a primera, pero durante toda la vida usted puede ser jugador de tercera división de Boca Juniors, a cambio, a cambio, no tener internet por toda su vida. ¿Qué elige? Compre solo de la tercera, no en primera. Solo la tercera, sin posibilidad alguna. Internet. Quiere decir que va por más. Perfecto. Ha sido un honor enorme dialogar con usted. Hasta pronto, hasta pronto y hermoso y fraternal, yo diría, encuentro. Muchas gracias, Nicolás Oquiato. Gustazo, eh. Bien. Bueno, ya vamos terminando. A ver, la pregunta mía yo le quiero hacer. ¿Podría mejorar algo de su actividad sexual, señor Nicolás Oquiato? Una pregunta muy boluda. Siempre se puede mejorar algo. Siempre. Ok. Y otra pregunta, ¿qué categoría a la hora de buscar triple X usted elige? Si lo puede decir. Hace mucho que no. No suelo utilizarlo. ¿Podría mostrarme el historial de la computadora? Sí. No. Siempre aparecen los de Islandia ahí atrás. Se están cagando de risa. Se están muriendo de la risa. Bueno, Nico, hasta acá llegamos con todas las preguntas. Hay un montón más, hay un montón. Hay un video de Nico. ¿Hay un video de Nico? Ah, pero pará, es un video sorpresa este. Esperá, pero esto no lo es. Uy, a ver. Vos no lo sabés. No, no tengo nada más remoto de idea. Me habla, me dice, siempre hacemos con Freddy si alguien tiene algún video para recordar con él de YouTube o algo, no sé, algo que nos haya unido. Entonces empecé a pensar en mi carrete y encontré videos nunca antes subidos a las redes sociales. Esto que... Pará, pará, pará. ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? Está chequeado. ¿Te acordás la habitación de la muerte? Sí. Sí. Bueno, mirá. Pero va con audio. ¿Va con audio? Sí, a huevo Müller le estaban naciendo. Ah, lo puedo poner. Entonces, chicos, conecto, va con audio esto, ¿no? Entonces, bueno, me tengo que callar y lo escuchamos. Dale. Mirá, mirá, mirá. El hombre que le tiene miedo a los patos. ¿Perdito? ¡Ah! 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 El hombre que le tiene miedo a los patos. ¿Perdito? ¡Ah! 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 Para que la gente entienda, Freddy tenía los realidad virtual, los anteojos de realidad virtual, y cuando terminaba todas las obras, las obras, las funciones, íbamos a una habitación y poníamos a jugar con eso. pero como, claro, ella conocía las cosas de miedo, sabía cuando alguien iba a gritar, entonces, si al hombre le enseñaba, era muy bueno, muy gracioso. ¿Vos te lo llegaste a poner? No recuerdo tu reacción, porque hay gente que reacciona, Huevo Müller es el público ideal, Pedro Alfonso es el público que todo el mundo quiere tener, porque es muy marica a la hora de ver algo de terror, en realidad ver... Yo también, pero... Yo me puse el de la altura, que no podía, no podía dar el paso. Ah, porque tenías, sí, tenías vértigo, claro, yo les hago un multiple choice, miedo a un insecto, y las arañas, ok, miedo al vértigo, altura, sí, diabólico, algo de, más o menos, entonces voy tuneando y termino en una montaña rusa de terror o algo, bueno, mirá vos, esto de tener cuánto, unos... Cuatro años, seis, cinco años, claro, terrible, terrible. Bueno, Nico, no te molestamos más, te agradezco, ha sido un gusto tan enorme tenerte, diría Víctor Hugo, pero te mandamos un saludo desde acá, te saludo a mis amigos desde allá también, de todo el equipo producción, te sigo en el... Tenemos Wi-Fi, lo sigo, y el que es un genio... realmente felicitaciones por lo que estás haciendo, porque me encanta, aposta, y se nota mucho el laburo que le metes tanto vos como los dos chicos que laburan con vos, y es tremendo... Un juego, te digo la palabra. Está bueno para los de... para la gente que por ahí venimos más de las redes, ver cómo con otra cabeza se puede hacer un contenido muy copado también, porque haces algo que yo nunca había visto en redes, y con el laburo, y también con la experiencia de toda la trayectoria que tenés, ¿no? Bueno, me lo está diciendo, le digo gracias, mi corazón, de verdad, pero me lo está diciendo una persona que ganó un premio a las redes, o sea, vos ganaste un premio en las redes también, o sea, que es como que me diga Messi, como que me diga Messi, che, estás empezando a pegarle bien a la pelota, guau, te agradezco de corazón, no, boludo, pero es verdad, vos ganaste un premio en las redes, que me diga que estoy laburando bien en las redes, que yo soy un hombre grande, está muy bien. No, pues está muy bueno, está muy bueno realmente, muy bueno. Bueno, voy a arrancar un juego con vos para despedirme, me gustaría que adivines ¿qué es esto? ¿una película? El planeta de los niños, soy buenísimo atesor. Ya está. Ah, cancherio, vamos con otro entonces, cancherio. Una palabra, una palabra. Ahora es una palabra, ahora es una palabra, apa, ¿qué significa? Gría, grie, oh, esto es difícil, chicos. ¿Pero qué es tipo un U? Gría, grie, 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 grío, 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 gría, grie, grío, no, yo no lo entiendo, chicos. No, no, pero yo tampoco. Me escribieron el resultado y no encuentro con el resultado puesto, no lo encuentro, o sea, es muy difícil. A ver, ¿cuál es el resultado? Decílo vos. ¿Cuántos grie hay? A ver, poneme la placa. ¿Cuántos grie hay? ¿Cuántos grie hay? ¿Uno, dos? Dos grie. ¿Cuántos grie hay? ¿Cuántos grie? ¿Cuántos grie? Dos grie. ¿Cuántos grie? Dos grie. ¿Y gría? Hungría es muy difícil raro polémico o sea te llevo hasta tu casa pero no te dejo en la puerta camina un poquito es raro es rarísimo pegó en el otro y el bar se rompió también, medio raro ¿qué pasa Martín? ¿qué pasa Martín? ponele otra palabra bueno dale porque si no el último maní fue la a veces una palabra, a veces falta la D y hay mucha Z a veces la D se la morfó para mí o sea que hace cuenta que está la D no, mentira está la D sí, se la morfó para mí la D porque si yo dije A, B, C la D la D tiene que estar porque yo tengo la respuesta y no tiene nada que ver con que falte la D no tiene nada que ver gracias por avisar porque me estaba clavando la D entonces es la ABC no, por eso entonces ahí casi estuviste tan cerca la gente puede jugar de sus casas mucha Z escuchás la música de Peridomingo? muchas Z muchas no sé si muchas no sé si muchas no sé si muchas hace una cosa te vas a quedar un cachito para, porque te vas a quedar con la vena alguien la va a adivinar podés copiarte abajo podés copiarte abajo ¿alguno lo adivinó? podés copiarte y si no alguien ¿eh? Z alguien ahí lo pusieron bueno quedate en línea y míralo quedate en línea dos minutos y vas a ver la resolución ah mira no quiere perder no quiere perder quiere sacarla Z quiere sacarla macetas sí claro 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 no lo saqué no lo saqué me lo dijeron ahí pero bueno es difícil te mando un beso grande Nico querido te quiero un montón nos veremos cuando ahora tengo que llamar a 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 bayarini es un instagramer en ascenso divina sí cuál es mi sección favorita de tu programa la de la pelea la que discuten boludo pero 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 dijimos vamos a discutir con Nico quieto le digo no con Nico quieto no puedo discutir porque es bueno necesito a alguien que picante Nico pobre va a ser igual con el de con el de José María me estaba muriendo era muy grande para mí tenía que hacer un vivo con José María todo así yo creo que lo hice con Pachu lo hice con Pachu el quilombo el quilombo llama gente lamentablemente entonces jugamos para lo hice con Nati J y y empezamos en un momento se puso difícil la cosa y y Sopi Morandi entró y me empezó a barrear a mí como diciendo sos un no un machirulo me mandó por no no me dijo sos un machirulo le está faltando respeto no grites viste y claro entró en el sketch entonces le dije a Nati J por favor llamala y avísale por favor no quiero quedar mal así que bueno antes de llamar vamos con promoción de mensajes me dice un amigo mío que está del otro lado te mando un beso enorme Nico gracias por todo abrazo grande gracias Freddy muy buena onda como siempre chau cuando quieras abrazo chau ahí está y hasta él corta todo llama Pacho me dicen bueno la gente que está aquí me dice que antes tenemos que llamar vamos con la promoción acá tenés que vos decir si te gusta este vivo tenés que promocionarlo a través de este avioncito que está ahí abajo acá abajo y le decís a un amigo amiga que lo vea lo vaya viendo como siempre digo si te gusta el vivo el programa recomendalo y si no también recomendalo que se claven otros bueno vamos ahora que me llama producción quieren ir a un corte una quebrada tenemos invitada pero también y lo tenemos al hombre computadora también ah se tiene que dormir temprano Connie Ballarini ah y a quien llamo después ah el invitado es una computadora hizo se le cerró el window temprano ayer lo sacamos al hombre computadora sensacional adivinó todo impresionante de la plata este bueno mañana lo vamos a sacarnos bueno nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísima más información esto es el live de todas sus noches vamos a hablar vamos a hablar con Roberto Fioriti Roberto Fioriti la mente brillante ahí estamos con Roberto Fioriti esa persona que ustedes están viendo hola que tal buenas noches como le va buenas noches Femman Femman buenas noches lo estoy escuchando desde comenzó desde las 3 de la mañana desde las 10 de la noche que lo estoy escuchando lo estoy escuchando perfectamente desde aquí desde aquí perfecto ah que bonito la jefa de la banda ahí atrás lindo lindo ahí está claro si si rendirle pleitesía claro claro perfecto muy bien no sabía que estaba mirando un capítulo de la personaje de Disney maléfica me encanta me encanta cuidado cuidado vamos tranquilos vamos bien vamos bien porque yo lo escucho a usted la radio yo sé como habla usted así que vamos bien vamos bien perfecto usted se llama Roberto Fioriti es el secretario de la embajada en Argentina usted fue el que le instó o sugirió al gobierno de la Argentina que traigan médicos cubanos como hizo España linda idea bueno cómo le va primero le digo buenas noches y le agradezco su presencia porque en España son cinco horas más si buenas noches le digo que esta esto es porque aquí en España también hay un gobierno comunista troquista bolchevique igual que allá en Argentina queremos el kinerismo ante todos kinerismo ah que lindo que lindo que lindo y escúcheme la idea que a usted se le ocurre de traer médicos cubanos a la Argentina una locura total teniendo médicos en la Argentina usted dice que conviene traer gente de afuera pagarles un hotel pagarles los viáticos mientras los médicos residentes juegan al don pirulero en la casa que médicos que médico me está hablando usted me está hablando de niños de los niños los niños que están en la universidad estudiando no saben nada no saben nada todavía no saben no son médicos no saben nada estamos hablando no usted me puede comparar con cubanos que están recibidos que están trabajando hace 15 años con niños niños boludos boludos que están en la universidad ah son boludos no son boludos pero se recibirán a un paso de que le tiren harina y huevo en la cabeza que se van a recibir usted dice que son boludos que bonito mamma mia mamma mia mamma mia usted si está a punto de morirse que se le cierran acá que quiere que venga un tipo lleno de harina o un cubano que hace 15 años mi hermano que está trabajando con la salud mi hermano con la revolución mi hermano usted me entiende usted me entiende como es la idea no 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 yo lo entiendo buenos profesionales usted tiene usted no tiene todos los rollistones en la cabeza se le metió al CIDES en bajo quiero que lo sepa usted no es un político usted es un primate usted es un simio de la política usted a ver a ver vamos por parte usted tráteme con respeto porque yo lo estoy tratando con respeto yo lo escucho todo el tiempo dije primate dije primate dije que es un simio de la política usted usted discútame sobre las ideas porque usted es quiere que le diga lo que es usted quiere que le diga lo que es usted primero le voy a pedir primero le voy a pedir permiso a ver si me deja decírselo sí 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 obsecuencia obsecuencia qué soy yo quiere que me está llamando secuente a mí yo le digo la idea de los médicos cubanos es excelente si usted no lo entiende usted sabe un horror con sus pensamientos usted es un simio político y usted mire Feldman Feldman váyase a la concha de su hermana usted es un fascista moderado váyase váyase perfecto muy bien quedamos así muy bien espectacular lo que acabamos de escuchar bonito qué bonito 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 parece que se fue al pasto lo voy a volver a llamar lo voy a volver a llamar y vamos a ver cómo lo ubico Omar póngame por favor de vuelta lo voy a volver a llamar porque no entendía dónde me mandó vamos a hablar con a ver si lo tenemos ahí y le vamos a pedir que nos dé explicación yo recién recién hablé con usted recién hablé con usted señor y yo también le dije que era un simio político hagamos una cosa yo retiro lo de simio pero usted retire la concha de mi hermana es decir si saca mi hermana me quedo con la concha entonces por favor saque la concha y me quedo con su hermana si pero usted que me diría retira completamente lo de simio yo me digo mono no simio y mono usted me saca una yo le saco mono pero queda simio simio y usted me saca la ostra marina y yo le puedo le puedo tirar un gorila a usted o es demasiado agresivo usted puede decirme lo que quiera sin faltarme el respeto y otro tema que quiero hablar con usted ahí usted dijo en una nota gracias a dios que en algunos lugares de españa la juventud puede fumar algún que otro estupefaciente para ser más llevadera la cuarentena hermoso hermoso a que se refiere me refiero específicamente que una sociedad que ha evonado ya puede dedicar su su ocio su cetáceo su vorastio estamos hablando con Popeye Popeye porque tiene la pipa de Popeye Manuelita a donde vivía en Pehuajó el intendente de Pehuajó yo hablé personalmente y le dije que hable con usted y le dije Charuto Feynman Charuto Feynman te conocemos usted no tiene el Nesquik en la cabeza lo tiene abajo no se lo revolvieron tiene el Nesquik abajo la cocoa Feynman habíamos quedado que vos te ibas a portar bien ¿sabes? el único el único coronavirus que hay acá ¿sabes cuál es? qué divertido ¿sabes qué es? este es el coronavirus que trajo el neoliberalismo y que de tu mano Clarín miente claro la típica usted repite todas las frases y se hace el gracioso déjame que me reí mucho más con la película mi pie izquierdo que ese bicharraquito que puso lo pone una persona charutera un dragón dependiente como usted que apología de la droga pero vaya utilícelo para limpiarse la boca la boca porque tiene el culo sucio Feynman si vos vinieran acá a España ¿sabes lo que pasaría? te enterrarían con Franco y te desenterrarían otra vez eso es lo que te digo Feynman nos habíamos amigado pero vos volviste a la carga la concha de su urbana de tu madre y de tu tía Feynman ah bueno no 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 eso que ahora incorpora a mi tía no solamente la de mi hermana sino que incorpora a mi tía mamá mía estos son los políticos que usted elige lo voy a volver a llamar lo voy a volver a llamar para que retire lo dicho yo voy a hacer lo propio voy a hacer lo propio yo le dije que era charutero que era un charutero voy a sacar voy a sacar voy a sacar charutero si usted retira lo dicho usted mandó no solo a la de mi hermana sino a la de mi tía saco a mi tía saco a mi hermana pero y le saco a su charutero sacamos el charutero y quedamos quedamos un mano a mano como una entrevista normal yo le saco charutero usted no se mete con mi tía ni con mi hermana yo a la concha yo ya no la menciono más no lo me por más que esté en España que en España la vecina cada vez que digo concha aparece la vecina entonces quedamos así hacemos una entrevista normal no lo voy a hacer calentar no lo voy a hacer calentar ya lo despido le queda muy bien el corte de pelo una persona grande un político secretario de la embajada argentina usa el pelo con color nada más cerca que a una persona desequilibrada y charutera churrera ya me hemos dicho te conozco sé dónde viviste lo voy a mandar a Cafiero a que te llene a que te exite me amenaza yo le mando un beso grande y le agradezco la comunicación no le voy a decir más nada pero si quiere hasta luego hasta luego sin decirnos ningún improperio la próxima me succiona el producto de ave no le dije nada malo pero usted puede hacer lo propio me succiona el producto de ave la próxima no ahora tengo otras informaciones lo respeto igual aunque pensemos diferente lo respeto y en el fondo lo quiero hasta luego bueno siga cantando siga vaya a dormir vaya a dormir un drogadicto en España suelto en España nosotros nos vamos despidiendo hasta la próxima semana vamos a hacer un juego no sé si mañana o pasado me tenés que decir un improperio sin agravio grosero si está bueno ganás un premio mamma mia qué bonito qué bonito el país bonito bonito hasta pronto y nos vamos a hablar con Nico Oquiato una persona que es más buena que el pub ya volvemos en instantes poné la música me saco la peluca ahora sí le mandamos un beso a Martín de España repetirme el apellido de Martín qué bien que trabaja este muchacho actor Martín Gerbasoni le mandamos un beso grande a Martín Gerbasoni acá estamos sí volviendo me voy despechugando todo un poquito siempre arrancamos de una manera diferente para dialogar con los invitados y con ustedes bueno me voy sacando todo esto me aclaré la barba para hacer a Feynman bueno espero que haya salido divertido una improvisación qué bien qué mérito el 5 de la mañana allá en España y nos hizo el aguante desde acá desde allá y desde acá bien ahora sí estamos en vivo y en directo momento de llamar a Nicolás Oquiato porque hay un montón ya está Nico en línea no hay persona más buena que Nico Oquiato lo vamos a hablar con él a ver cómo se considera si se considera buena gente yo me considero buena gente pero a veces tengo mis berrinches como todo el mundo él no él es el bueno de la película y de la historia no hay manera de encontrarle en YouTube en Google nada que digan a Capi, Fion y Colás Oquiato que no haga nada y que no termine borrando con el codo lo que viene escribiendo con la mano un capo un genio ya lo llamo a Nico ya lo llamo a Nico supe salir en su programa que le va muy bien y uno de los precursores de hacer programas Nicolás Oquiato yo después lo copié Nico espectacular ¿cómo va? ¿qué hace Freddy? amigo ¿qué presentación? digo está hablando de mí ¿viste? aparte Feldman Feldman digo Feldman este no se llama Feldman este es Feldman no tenemos retorno para que no tienen retorno los chicos ¿de qué manera se lo soluciono? qué boludo nunca le puse esperá bancame porque les tengo que poner en retorno a los chicos acá tengo si vos vieras todo lo que yo tengo que hacer acá pero me imagino que vos al principio también tenías que hacer un poco de todo porque el tema de hacer un programa en vivo no es joda ¿no? es así no, no te entiendo y lo que estás haciendo es excelente yo te juro que es espectacular ¿en serio? ¿te gusta? sí, mal con este pibe que estabas actuando ¿vos ya te conocías? ¿o no se conocía? no nos contactamos nos contactamos nos contactamos así este salió una vez es amigo de los chicos una vez en el vivo y él es actor entonces yo le dije bueno que actúe con nosotros y que haga la contra de Feynman y que en un momento le mande una puteada cuando Feynman lo provoque y viste que Feynman es como que hoy lo putearon a la mañana arrancamos así con una puteada de un intendente peguajo y bueno hicimos el bloque Feldman pero nada pero nada tratamos de ponerle un poquito de artista no, pero para bien buenísimo bien buenísimo la que hiciste ayer la del auto terrible esa ah, buenísimo vos sabés que José María se enganchó mal pobre le tengo que pedir disculpas hoy no pude llamarlo porque empezó Freddy, llamame por favor le recuerdo a la gente que ayer están colgados todavía debe estar en la historia dando vuelta pero si no lo pueden ver en YouTube porque tenemos todo el programa que sale en vivo por YouTube y queda igual que el tuyo que tenemos Wi-Fi pero bueno hicimos que iba en un auto manejando y tomando alcohol sin cinturón de seguridad violando la cuarentena la gente empezaba a decir Freddy, te sentimos mal estaba diciendo que volví y yo hice me la jugué como un tipo deprimido que quiere mandar a la mierda todo hasta que de nervio espectacular espectacular y al final era un un ipad frente al al vidrio y esa era la calle yo tenía que moverme aparte volví tenía que hablar así como que iba manejando ¿te vas a armar armar esa? sí le sugería a los chicos y los chicos me ayudan con la técnica de cómo hacerlo a la productora esa cabeza que tenemos cuando nos conocimos por ahí me asombró más cómo estás produciendo todo el tiempo cosas de comedia o sea cuando no es para hacer reír ahora en Instagram es para hacer reír un compañero pero todo el tiempo tenés una cabeza que está pensando el chiste es espectacular es tan bueno Nicolás Sochiato que yo lo llamo para hacer una nota y él es tan condescendiente que me tira flores a mí yo te agradezco hoy hablamos o sea que hoy me junté con los chicos me dijeron que ibas a estar vos que para mí es un honor y dijimos Nicolás Sochiato es hablar con él y hablar con una muy buena persona no mira le dije hagamos este ejercicio busquemos en Google cosas que hizo lo más relevante de Nicolás Sochiato lo primero que sale hablas de de que tu familia hablas de tu familia que no sé en una nota que hiciste que vos estás solo que después se habla de que fuiste campeón del bailando no hay no hay ningún trastorno no hay nada raro o sea todo no hay por dónde entrarte a uy ahora lo vamos a hacer picar para que nada no hay nada son muy buena gente vos te considerás así o o como como te considerás dame tres adjetivos que te que te que te 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 representen tres tres por lo menos tres pero buenos o malos tres cosas que vos digas esto me representa soy soy un tipo tal tal y tal tres cosas me gusta me gusta soy un tipo muy laburador bien también me toca laburar de lo que me gusta entonces a veces es o sea lo que nos lo que laburamos lo que nos gusta es como no vas a laburar viste pero soy laburador igual este soy familiero y que difícil meter tres nada más y soy una persona muy ansiosa te voy a decir muy ansioso perfecto vos fíjate tan ansioso que fuiste que dijiste lo primero que se te vino a la mente y después decís que difícil porque tenés ganas de pensar más o sea que la ansiedad hace que uno quiere pa 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 bueno te hago una pregunta si vamos al teléfono de showmatch vos y yo yo sé que enseguida se me viene a mi se me viene ese yo te lo anticipo desde ahora vamos a estar los dos en el bailando yo te lo anticipo el que avisa no traiciona yo te hago pisar el palito y hago que le pegaste a un perro de la casa hago creer a la gente o sea traigo porque mira ahí tengo la música a tratar porque en un teléfono pasas el trapito ese que mueve no no para mí para mí es muy es muy del momento eso no no para mí no no la gente vota lo que en ese momento yo creo que más le atrae de alguna forma con lo que más no crees que las redes son importantes no crees que las redes son importantes si son importantes pero no para mí yo no es que yo no es que tenía esos fandom viste que juntan que arman movidas grandes en redes no 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 nunca nunca tuve ese tipo de fanático para mí va más en el momento puede pasar cualquier cosa y más en el bailando que han pasado y esperaba no no hay batacazos pero hay como un denominador común que si tenés digamos que tendrías un buen viento de cola digamos nada más después los pingos se demuestran en la cancha pero es como jugar al fútbol de local vos que sos futbolero tenés un ayudín pero está bueno es mérito absolutamente tuyo no te lo regaló nadie vamos a unas preguntas que te voy a hacer rápidamente pero son divertidas te iba a dar a elegir quién querés que te las pregunte si Chiche si Pergolini si Feynman si Alexander Canigia si Lanata si Victor Hugo vamos a ir pasando por muchos personajes y las vas contestando si tenés ganas si no así paso perfecto estamos feliz domingo vamos ahora yo le doy a la pregunta Chiche estamos con Nicolás Occhiato ¿cómo estás pendejo? bien ¿estás contento? bien Chiche bien bien gracias por invitarme me encanta es un gran remador recién escuchaba a Freddy Villarreal que hablaba muy bien de buena gente la verdad que lo que se ve parece que sí ¿qué es lo que consideras más sexy en una mujer? ¿qué es lo que te gusta? lo más sexy de una mujer ¿qué es lo que te gusta? aparte del cuerpo la forma de ser ¿qué carajo le gusta? la sonrisa no es tan jodida la sonrisa ah un boludo importante o sea con esto solo se queda la sonrisa puede ser usted se encontró con una persona que no se baña hace 7 días pero lo primero que le mira la sonrisa y compró la sonrisa me gustó me gustó ¿tomó Viagra alguna vez? mi querido Nico Chiato nunca no si tuviese la máquina de la mentira acá sonaría pero usted no tomó bueno lo voy a dejar ahora con otro colega se llama Jorge Lanal ¿qué tal boludo? ¿cómo andás? ¿qué haces? hola Nico ¿cómo andás? un gusto me encanta bueno igualmente boludo ¿qué estás solo en tu casa? estoy solo digo boludo pero no tengo nada personal no hay nada personal simplemente digo boludo ¿qué haces boludo? o sea yo le digo boludo al presidente no, no fumo más o sea cuando hago el Instagram no fumo más estoy tomando unas pastillas gracias gracias Nico estoy tomando unas pastillas boludo que sacan las ganas de fumar o sea sigo fumando lo mismo pero sin ganas las saco está muy bien está muy bien vamos ¿qué es lo más ilegal que hiciste alguna vez? algo ilegal tenés pinta de ser buena gente pero algún moco te mandaste no podés no podés ser tan bueno de mierda no, no, te voy a contar te lo voy a contar no, no, es que no contámelo 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 a ver para cuál se puede contar estoy pensando ahora porque digo no esto es ilegal pero bueno es una joda que hacíamos mucho con mis amigos cuando éramos chicos íbamos a bailar y lo divertía después de ir a bailar pasar por la casa de alguno que no había salido esa noche y que se quedó dormido y hacerle una joda estaba durmiendo no, no y le sacábamos el tacho de basura pero no se lo sacábamos se lo o sea teníamos que cavar era un laburo tardábamos media hora en sacarlo ¿cómo cavar? ¿pero qué? ¿enterraban la basura, boludo? ¿enterraban la basura? ponele que los tachos estaban plantados en el pasto y le metíamos con pala y le sacábamos el tacho ah, directamente le descuangeringaban el receptor de la basura a unos hijos de puta pero éramos muy chicos éramos muy chicos y una vez también le pusimos en venta a la casa de un amigo le sacamos un cartel de venta de la inmobiliaria de una casa y lo colgamos en la casa de un amigo y se despertó y tiene la casa en venta y le vendieron la casa una cosa de loco que vive de 12 años la voy a tener en cuenta cuando estés en el teléfono con Freddy Villareal para que digan éste hizo estas cosas votenlo para sacarlo Mario, le querés hacer una pregunta ¿qué tal, loco? ¿cómo andan? ¿todo bien, Nico? me encanta estamos a lo digital estamos a full estamos en Boxteris loco algún día tendrís que venir a la radio algún día aunque te sacaron los chicos de últimos cartuchos o no ¿te sacaron al aire? no, no, no soy nunca conmigo no ah, bueno bueno, lo vamos a decir a los chicos ¿todo bien, vieja? ¿todo lindo? todo tranquilo bien, bien, bien te hago una preguntita o sea, a mí me eligen para hacer la pregunta más odiosa o sea, quiero que sepas que lo que viene ahora mañana lo pueden soy picante mañana los medios lo van a levantar seguro lo que vas a contestar ahora ¿qué preferís? tenés que elegir o sea, tenés que elegir una cosa, nada más una sola ¿conocer al amor de tu vida? ¿o volver con Flor Viña? me encanta la pregunta ah, bueno, no sé a mí me eligieron me dieron esta pregunta te la tengo que hacer, loco o sea, de onda voy a decir lo que quieras conocer el amor de tu vida conocer el amor de tu vida por un lado o volver con Flor Viña ¿cuál de las dos cosas te gustaría hacer? no, pero no tiene nada que ver no, no pero no no hay o conoces el amor de tu vida o volver con Flor Viña capaz que una cosa mata dos pájaros de un tiro no te puedo dar tenés que contestar o sea ah, sos cagón sos cagón no querés decirlo no vas a decir nada o sea la tengo que pensar bien esa, la tengo que pensar mucho mañana bueno me mandás un whatsapp después te doy once cinco dos dos y me lo mandás perdón chicos a mí me mandan para hacer estas preguntas perdón disculpen bueno viste como es esto perdón hay que bancarla está bien si te sentís incómodo che, gracias Freddy nunca pero no no fue mi idea yo no te preguntaría eso jamás jamás te preguntaría una cosa así jamás sin miedo vamos con la pregunta Alexander Canigia esta también es cualquier esta te va al pasto también Alexander Canigia te hace una pregunta y te quedas medio sí, señor ¿por qué preguntás esto? brother siempre al top bad boy no te hagas el putis con dos personas ¿te gustaría hacer trío o groso? dos personas por ahora nunca hiciste nunca hiciste trío o groso ¿sos putis? ¿no? ok no, no, no no hiciste nunca ni te gustaría hacerlo brother hacerlo brother siempre real top eh, no lo descarto qué sé yo perfecto escuchame me quedé con alguna pregunta boludo porque quiero hacer un informe con vos de buscarte algo malo que no encuentro te tocan la puerta te tocan la puerta una persona y te dicen déjame pasar vos la dejas pasar te dicen mira soy un corrupto de la política necesito dormir esta noche en tu casa me están buscando a cambio te deja 15 mil dólares así te los dejo pero vos no tenés que decir que yo estuve acá mañana me voy y acá no ha pasado nada ¿qué hace mi corazón quieto? ¿llama a la policía o se hace el boludo y no pasa nada? no, no llamo a la policía ¿sabes que no te estoy creciendo nada? sí, bueno o sea, el otro día se va es una palabra contra la mía pero escúchame boludo la persona te dice vos mañana decís que estabas amenazado de muerte entonces no tenés que decir nada y vos cumpliste no, no, Jorge yo llamo a la policía Jorge ok chicos no hay manera de hacerlo quedar como un tipo malo es bueno en serio boludo bueno vamos podría mencionarme en un momento ya lo pregunté a ver vamos con otra a ver esta no sé por qué me la dan a mí esta bueno te aseguran que tu programa tuve el rating en no tenemos wifi se llama tu programa tenemos wifi tenemos wifi tenemos wifi sube yo diría el rating y lo le gana a Marcelo Tinelli pero a cambio de eso nunca vas a poder festejar un cumpleaños tuyo ¿qué elegís? ¿qué es? o no festeja nunca tu cumpleaños no o sea cumplir vas a cumplir pero o ganarle a Tinelli en el rating esta pregunta es muy fácil y ahora te paso a explicar por qué no el cumpleaños me chupo un huevo el cumpleaños me chupo un huevo pero nunca festeja tu cumpleaños 25 de diciembre cumplo ah o sea que te recontra cagaron o sea nunca tuve un cumpleaños normal me encantó vamos ahora con el señor Feynman hola ¿cómo le va? ¿cómo está el señor? Nicolás Oquiato qué bonito ¿no? bonito no nos conocemos personalmente no 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 tengo la suerte mamma mía mamma mía me encantaría conocerlo pero no 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 tengo claro si estuviese hablando con Federico Val la cosa sería diferente pero usted es lo mismo entrevistar a Bambi que a usted lo respeto ¿alguna vez alguna vez tomó una sustancia que le hizo perder el eje o fumó algún humo ilegal un charuto no 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 nada nunca tomó nada no toma alcohol alcohol no toma no me parecía porque ya no le creía nada no no alcohol sí alcohol sí recuerda algún papelón gracias al alcohol qué bonito yo lo he visto no no sabe que no Eduardo porque yo empecé le explico por qué manejo manejo de los 17 años y salgo a bailar con el auto de los 17 años entonces cuando salía encima es el conductor responsable pero no tomaba pero no tomaba entonces como prefería ir con el auto a ir en bondi y y no tomar y volver en auto no tomaba nunca se puso en pedo nunca se puso en pedo sí sí obvio sí pero nunca descontrolé así mal bueno humano es humano vamos a la pausa bien muy bien qué me dice cómo ahora pregunta Freddy ahora claro como Freddy me van diciendo mirá mirá qué lindo es esto mirá mirá vos fijate ahí vamos teniendo todo mirá mirálo 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 mirá esto es una producción es como el teleprompter tenés ahí es el teleprompter vos sabés que un día le dije che mirá me lo anotaba yo en un papel viequísimo me dice boludo te lo pongo enfrente de la computadora él está en Islandia en este momento desde Islandia me maneja el programa desde allá un loco de la guerra amigo amigo loco pero bueno así estamos estamos sí hicimos con cautela productora ellos tienen una productora acá muy buena acá en Argentina y hacemos cosas y ya nos conocíamos pregunta de Freddy el personaje que más me cuesta hacer el más difícil los estás padeciendo a los ensayos del bailando contanos un poco a la gente que no veo cómo se está ensayando ahora que es un ensayo virtual sí lo estoy lo estoy padeciendo pero no sé ustedes cómo harán a nosotros la forma que más nos resulta es en vez de hacer por FaceTime en vivo le pido a Mati que mi coach que me mande el video y yo lo trato de aprender solo le pongo pausa lo vuelvo a ver y después cuando lo llamo en vivo le muestro lo que aprendí y ahí él me va como corrigiendo esa es mi forma no la tengo esa no la hacía yo voy en vivo pero tenemos unos delay que cuando uno está en un baile el otro está yendo y entonces es medio como que te empiezan a contar y lo que te cuenta a uno le llega de una manera a otro le llega de otro y el efecto espejo también jode igual nosotros tenemos una algo a favor que es que ya nos conocemos hay parejas que ni se conocen y tienen que aprender que se conocen primero por ahí entonces yo ya sé como la buramati flor entonces un poco no sé es un poco más fácil con eso exacto bueno vamos con otra pregunta a lo pergolini a mí siempre me llaman para este tipo de preguntas pero alguna vez el señor Nicolás Occhiato el hombre más bueno del argentino o sea ya es trending topic en serio el hombre más bueno de la argentina ¿alguna vez pagaste por sexo por sexo? noche nunca 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 ¿alguna vez te pagaron por sexo? tampoco Mario no ¿aceptaría que alguien diga mira toma pero quiero un anuncio ¿cómo? no 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 aceptaría te quedaste congelado mira ahí está Flor también estaba justo mirando ah le mandamos un beso a Flor a Flor también bueno justo entró en esta pregunta o sea que nunca te pagaron ni pagarías por sexo no no ok nos vemos en una pregunta en la que viene que va a ser más picante bueno pero un poco Mario eh 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 siempre al top eh eh la tenés small o la tenés grosso lo tenés grosso o small estándar gracias siempre al top nos vemos eh dicen que nunca va a los ensayos este Alexander Canigia los ensayos virtuales me comentaron eso no sé si será verdad bueno eh a ver uy hola que tal otra vez Mario es terrible cuál es tu récord de cantidad de veces que sacaste los pibes en una cama no a pasear sacaste los pibes a pasear o sea la cantidad de veces alguna vez no te pasa que a veces entre amigos cuentan o sea si yo hice dos tres cinco los tuyos cuánto en serio pero qué en un día en un día en qué en un anuncio o sea no te quiero aclarar mucho porque no quiero escurecer pero estás en una cama en una cama y lo que estuviste o sea tres cuatro poneles tres cuatro poneles ok perfecto listo lo dejo con Víctor Hugo Morales porque acá viene toda la parte del respeto ok Víctor Hugo bien buenas noches estamos yo diría con un jugador no diría de alguna otra manera la palabra frustrado no diría frustrado lo conozco lo he visto jugar al fútbol con una pierna muy exquisita y muy sutil le he visto como le pegaban a Nicolás Okiato nombre de un jugador que arma el partido la pregunta es si tuviera que elegir ser jugador cuál es su equipo de preferencia Boca 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 le damos la posibilidad Dios o un ente celestial le dan la posibilidad a Nicolás de jugar en la tercera división de Boca sin llegar a primera pero durante toda la vida usted puede ser jugador de tercera división de Boca Junior a cambio a cambio no tener internet por toda su vida que elige compro solo de la tercera no en primera solo en la tercera sin posibilidad alguna internet quiere decir que va por más perfecto ha sido ha sido enorme dialogar con usted hasta pronto hasta pronto y hermoso y fraternal yo diría encuentro muchas gracias Nicolás gustazo bien bueno ya vamos terminando a ver la pregunta mía yo le quiero hacer ¿podría mejorar algo de su actividad sexual señor Nicolás Oquiato? una pregunta muy boluda siempre se puede mejorar algo siempre ok y otra pregunta ¿qué categoría a la hora de buscar triple x usted elige si lo puede decir hace mucho que no no suelo utilizar ¿podría mostrarme el historial de la computadora? no siempre aparecen los de Islandia ahí atrás se están cagando de risa se están muriendo de la risa bueno Nico hasta acá llegamos con todas las hay un montón hay un video de Nico ah pero pará es un es un video sorpresa este espera esto esto no lo a ver vos no lo sabés no no tengo nada más remota idea me habla me dice siempre hacemos con Freddy si alguien tiene algún video para recordar con él de YouTube de YouTube o algo no sé algo que nos haya unido entonces empecé a pensar en mi carrete y encontré videos nunca antes subidos a las redes sociales esto que pará pará está chequeado está chequeado está chequeado te acordás la habitación de la muerte si si bueno mirá pero va con audio va con audio si a huevo Müller le estaban naciendo ah lo puedo poner entonces chicos conecto va con audio esto no entonces bueno me tengo que callar y lo escuchamos dale el hombre que le tiene miedo a los patos el hombre que le tiene miedo a los patos para que la gente entienda Freddy los realidad virtual los anteojos de realidad virtual y cuando terminaba todas las obras las obras las funciones íbamos a una habitación y podíamos jugar con eso pero como claro ella conocía las cosas de miedo sabía cuando alguien iba a gritar entonces si al hombre le enseñaba era muy bueno muy gracioso vos te lo llegaste pero no recuerdo tu reacción porque hay gente que reacciona huevo Müller es el público ideal Pedro Alfonso es el público que todo el mundo quiere tener porque es muy marica a la hora de ver algo de terror yo también yo me puse el de la altura no podía dar el pato ah porque tenías tenías vértigo claro yo les hago un multiple joy miedo a un insecto y las arañas ok miedo al vértigo altura sí diabólico algo más o menos entonces voy tuneando y termino en una montaña rusa de terror o algo bueno mirá vos esto de tener ¿cuánto? cuatro años seis cinco cinco años claro terrible 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 bueno Nico no te molestamos más te agradezco ha sido un gusto tan enorme tenerte diría Víctor Hugo pero te mandamos un saludo desde acá te saludo a mis amigos desde allá también de todo el equipo producción te sigo en el tenemos wifi lo sigo y el que es un genio realmente felicitaciones por lo que estás haciendo porque me encanta aposta y se nota mucho el laburo que le metes tanto vos como los dos chicos que laburan con vos un juego que es una palabra está bueno para la gente que por ahí venimos más de las redes ver como con otra cabeza con otra cabeza se puede hacer un contenido muy copado también porque haces algo que yo nunca había visto en redes y con la Google y también con la experiencia de toda la la trayectoria que tenés bueno me lo está diciendo le digo gracias mi corazón de verdad pero me lo está diciendo una persona que ganó un premio a las redes o sea vos ganaste un premio en las redes también o sea que es como que me diga Messi como que me diga Messi che estás empezando a pegarle bien a la pelota wow te agradezco de corazón no boludo pero es verdad vos ganaste un premio a las redes que me diga que estoy laburando bien en las redes que yo soy un hombre grande está muy bien está muy bueno está muy bueno realmente muy bueno muy bueno bueno voy a arrancar un juego con vos para despedirme me gustaría que adivines que es esto una película el planeta de los niños soy buenísimo a ti ya está ah cancherio vamos con otro entonces cancherio una palabra ahora es una palabra ahora y apa que que significa que significa gría 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 oh esto es difícil chicos pero que es tipo un uh gría 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 grí grí grío 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 gría gría grío 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 no yo no lo entiendo chicos no no pero yo tampoco me escribieron el resultado y no encuentro con el resultado puesto no lo encuentro o sea es muy difícil a ver cuál es el resultado decilo vos cuántos grí cuántos grí hay a ver poneme la placa cuántos grí hay cuántos grí hay uno dos dos grí cuántos grí hay cuántos grí cuántos grí dos grí cuántos grí dos grí grío y gría un gría listo es muy difícil raro polémico raro o sea te llevo hasta tu casa pero no te dejo en la puerta te dejo caminar un poquito raro es rarísimo pegó en el otro arriba la línea pegó en el otro sí y el bar se rompió también medio raro ¿qué pasa Martín? ¿qué pasa Martín? ponele otra palabra ponele otra palabra bueno dale vamos porque si no el último maní fue la más ah boludo ABC una palabra ABC falta la D y hay mucha Z ABC la D se la morfó para mí o sea que hace cuenta que está la D no mentira está la D ¿podés decir que se la morfó? sí se la morfó para mí la D porque si yo dije ABC ABC la D la D tiene que estar porque yo tengo la respuesta y no tiene nada que ver con que falte la D no tiene nada que ver gracias por avisar porque me estaba clavando la D no por eso y claro entonces ahí casi estuviste tan cerca gente puede jugar de sus casas mucha Z ¿escuchás la música de Peridomingo? muchas muchas no sé si muchas no sé si muchas no sé si muchas hace una cosa te vas a quedar un cachito para porque te vas a quedar con la vena te vas a quedar con la vena alguien la va a adivinar podés copiarte abajo podés copiarte abajo ¿alguno lo adivinó? podés copiarte y si no alguien ¿eh? Z alguien ahí lo pusieron bueno quedate en línea y míralo quedate en línea dos minutos y vas a ver la resolución no quiere perder no quiere perder quiere sacarla Z quiere sacarla las Z sí claro 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 no lo saqué no lo saqué me lo dijeron ahí pero bueno es difícil te mando un beso grande Nico querido te quiero un montón nos veremos cuando ahora tengo que llamar a 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 ¿Cuál es mi sección favorita de tu programa? ¿La de la pelea? La que discuten. Boludo, pero dijimos, vamos a discutir con Nico Quiato. Le digo, no, con Nico Quiato no puedo discutir porque es bueno. Necesito a alguien que es picante, Nico. Pobre Vasini. Con el de José María me estaba muriendo. Era muy gracioso. Para mí tenía que hacer un vivo con José María todo así. Lo hice con Pachu. Lo hice con Pachu. El quilombo llama gente. Lamentablemente. Entonces jugamos. Lo hice con Nati J. Y empezamos. En un momento se puso difícil la cosa. Y Sofi Morandi entró y me empezó a bardear a mí. Como diciendo, sos un machirulo. No, no me dijo sos un machirulo. Le está faltando respeto. No grites. ¿Viste? Y claro, entró en el sketch. Entonces le dije a Nati J. Por favor, llamala. Y avísale. Por favor. No quiero quedar mal. Así que bueno. Antes de llamar, vamos con promoción de mensajes. Me dice un amigo mío que está del otro lado. Te mando un beso enorme, Nico. Gracias por todo. Abrazo grande. Gracias, Freddy. Muy buena onda, como siempre. Chao. Cuando quieras, salgo en tu... Abrazo. Chao. Ahí está. Y hasta él corta todo. Llama a Pacho. Me dicen, bueno, la gente que está aquí me dice que antes tenemos que llamar. Vamos con la promoción. Acá tenés que vos decir si te gusta este vivo, tenés que promocionarlo a través de este avioncito que está ahí abajo. Acá abajo. Y le decís a un amigo o amiga que lo vaya viendo. Como siempre digo, si te gusta el vivo, el programa, recomendalo. Y si no, también recomendalo. Que se claven otros. Bueno, vamos ahora... ¿Qué me llama la producción? ¿Quieren ir a un corte, una quebrada? Exactamente. Vamos a ir a un corte y vamos a llamar a nuestra invitada. Ah, tenemos invitada. Pero también... ¿Y lo tenemos al hombre computadora? ¿También? Porque tiene que dormir temprano. Ah, ¿se tiene que dormir temprano Connie Ballarini? No, no. Connie no. Sí, no. Connie está. ¿Y a quién llamo después? Para mí. Ah, el invitado se cabe. Es una computadora. Hizo Panamanán. Se le cerró el window temprano. Ayer lo sacamos al hombre computadora. Sensacional.